Bueno, pues aquí estamos En Camping de Buya En la parcela 41 41 Gripito Y nada, aquí Más comoditos que todos, no hemos desenganchado Ni siquiera la caravana Mira Venga Vamos de paseo ahora Ya se va a toñar para allá Está la fiesta loca perdida Mira cómo se ve por ahí ¡Nyam, yam, yam! ¡Nyam, yam, yam! Estoy grabando, yo creo que no Es más de rama ¡Nyam, yam, yam! Ya hemos conseguido aquí Nuestros platos de arroz Hemos pedido cuatro ¿Para los tres? Cuatro El bolpán son Arroz gratis de buya Oye, lleva, mira Lleva caracoles Y eso que es carne de pollo, ¿no? Sí Está bueno Venga Vamos a comer Hasta luego Esta pieza era la que se abalaba Justo cuando los novios salían de la iglesia Y el acompañamiento se ponían alrededor de ellos para celebrarlo Nuestra vida es tan hermosa Nuestra vida es tan hermosa La llamada despeñida ¡Ey! ¡Mole! ¡Bravo! 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 Está más claro que el agua Tenemos unos paisajes preciosos Un salto de lucero Que eso es una auténtica maravilla Nuestra gastronomía Bueno Tenemos un rindrán Una juarina Unas migas Curullo Olla Y el vino Bueno El vino de nominación de origen Unas bodegas maravillosas Que miman nuestros vinos Las torrijas Las bocacántaros Yo qué sé Es que tenemos Aquí en Buya Esto es bueno Que lo sepan ustedes Y bueno Es el grupo folclórico Virgen del Rosario Peña Bueno Y lo mejor que tenemos en Buya Que lo estoy oyendo Es nuestra Virgen del Rosario Nuestra patrona Que este año Pues se conmemora El 300 aniversario De la inauguración del templo Y bueno Y de que ella sea nuestra patrona Y de que ella sea nuestra patrona Horacio ¡Gracias! La protección que siempre sentimos de nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen del Rosario. Imploramos su protección para nuestros campos y cosechas. Somos un pueblo agrícola, trabajador, que cada día se esfuerza con honradez y sacrificio por sacar adelante nuestras familias. Que el pueblo de Gullas siempre pueda darte gracias, Señor, por tus beneficios. Llena con la abundancia de tus bienes el alma de aquellos que esperan alimentarse con los productos de la tierra, de manera que el pobre y el agudiento alaben tu nombre. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué polvo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No viene! ¡Romavo! ¡Yam, yam, yam! ¡Suscríbete! ¡Puede que lo pulo topo, si! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tia, de Covering, Romao! ¡Estamos en concierto de Puya! Y elegimos siempre la razón, siempre, siempre, unimos, un horizonte libre. Y este lo traemos al revés, porque le hay que llevarlo al revés, mientras han pasado este pedazo de caja. También, nada. Y el otro, que no le de la zona, que no le de la zona, que no le de la zona, que no le de la zona. Y el otro, que no le de la zona. Y el otro, que no le de la zona.